Hola amigos, bienvenidos a Paulington. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 cosas malas de tener un gato. ¡Vamos allá! 1. Tirar cosas. A los gatos les encanta tirar cosas. Siempre que tengamos algo encima de una mesa, en una estantería, en lo alto de un mueble o incluso algunas cosas que están apoyadas en el suelo, nuestro gato va a tirarlas. Vasos, fotos, adornos, papeles, la cámara con la que estás grabando el vídeo. Les encanta jugar y cualquier cosa que puedan darle con la pata y moverla, lo van a hacer. No lo dudéis. 2. Hay que tener el arenero limpio. Esto parece muy evidente, pero no limpio porque pueda producir mal olor, sino porque algunos gatos son muy, muy quisquillosos. Y si no tenemos su arenero muy, muy limpio, en cuanto está un poquito sucio, nos van a llamar la atención haciendo sus necesidades fuera del arenero. 3. Fuera. Puede que tan solo sea algún que otro pis en tu bolsa de trabajo, en la cama o en algunos sitios que por alguna misteriosa razón... Pero ellos saben por qué. A ellos les gustó que quitar como segundo baño. Y también podrían incluso hacer caca, aunque para eso ya tendría que ser un caso muy grave. Eso significa que tienes que limpiar más tu arenero, subarenero. Por lo cual podríamos tener que estar limpiando el arenero del gato todos los días, incluso dos veces al día, según como sea tu gato. 3. Sueltan pelo. Otra evidencia, ¿verdad? Como animales con pelo, nuestros gatos sueltan pelo. Según la especie que tengamos, soltarán en mayor o menor cantidad. Pero todos lo hacen. Volvéis a encontrar pelos en la ropa, en los cojines, en la cama, en el sofá, en todos los sitios en los que el gato tiene acceso. Con lo cual, a nuestra rutina de limpieza diaria tendremos que añadirle el pasar el cepillo, aspirador, guante o el sistema que tengamos cada uno para limpiar los pelos de nuestros gatos. 4. Arañas superficies rugosas. Sí, por superficie rugosa hablamos del sofá, pero también pueden arañar en otros sitios. En la mochila, que uses para el trabajo o para los estudios, la mantita esa que usas tan calentita para taparte en el sofá o en cualquier sitio que no se te había ocurrido que podrían usar para rascarse. Para que no lo hagan, es muy importante tener un rascador y enseñarle que sólo es ahí donde debe de ir a rascarse. Algunos tardan más que otros en aprenderlo. 5. No siempre son mimosos. Si piensas en tener un gato porque quieres tener algo peludito o algo suave que tener en los brazos, que acariciarlo como si fuera un peluche, podrías llevarte una decepción. Hay gatos que les gusta mucho que les sobe, pero otros son un poquito más ariscos. Así que tienes que saber que puede que a tu gato no le guste tanto que él lo tenga escogido o puede que tenga sus ratos en los que quiere que lo estés acariciando y puede que haya momentos en los que prefiera estar tumbado tan a gusto bien lejos de ti, aunque no sea el lugar más indicado. para ello. 6. Se te meten bajo los pies. Hay que tener mucho cuidado con los gatos, ya que tienen la fea costumbre de meterse debajo de nuestros pies, entre nuestras piernas. Cuando tú estás distraído cocinando, limpiando, mirando para las apavardas, haciendo lo que quiera que estés haciendo, es muy probable que tu gato, sigilosos como ellos solos, se te meta entre las piernas sin que tú te enteres. Y en el momento en el que tú vas a ir a algún sitio, vas a tropezar con tu gato. Esto puede provocar varias cosas. Puedes pisarle y sencillamente hacerle un poco de daño o puede que le hagas alguna lesión importante, como romperle algún hueso. Con lo cual habrá que ir al veterinario. También puede pasar que seas tú el que salga perjudicado. Puede provocar que te caigas y te haga el daño. Del mismo modo, puedes producirte alguna lesión importante o puede que se te rompa algo que estabas manejando en ese momento. Así que mucho ojo con vuestros gatos. Siempre están por ahí metidos. 7. Roban cosas o las pierden. Si a tu gato le gusta alguna cosa, normalmente algo tuyo que tú no quieres que cojan, es muy probable que lo coja y se lo lleve con él. Ya sea porque no quiere que tú se lo quites o que lo haga cuando tú no te enteres. Y se lo llevará a un sitio donde él quiera jugar con él. Al cabo de un rato, se cansará y lo dejará ahí olvidado. Sí, literalmente olvidado. El gato no volverá a traerlo y probablemente sea algo que tú necesites. De la misma forma, jugando con la patita dándole golpes, pueden ir arrastrando un objeto por la casa hasta que éste acabe debajo del sofá, debajo de algún mueble pesado o en cualquier sitio en el que a ti te cueste muchísimo trabajo recuperarlo. Así que mantén tus pertenencias más valiosas lejos de tu gato. Puede pasar que un mes después descubres al gato jugando con algo que habías perdido hace mucho tiempo. Sí, lo había perdido él y lo ha vuelto a encontrar. Cógelo o no volverás a verlo. 8. Araña. Oh, otra evidencia más. Efectivamente los gatos araña, pero me refiero al caso concreto en el que nuestros gatos están jugando con nosotros y se les va un poco la mano, provocando heridas de menor o mayor gravedad en nosotros. Cuando jugamos, por ejemplo, con un perro, es muy poco probable que nos haga daño mordiéndonos, ya que no aprietan. Pero con los gatos sí que es más común que en uno de esos juegos saque las uñas o que te muerda más fuerte, aparte de esa técnica que utilizan de lucha en la que te sujetan y luego te pegan patadas, provocándote unos arañazos considerables. 9. Son difíciles de entrenar. Los gatos son animales que se pueden entrenar, pero es mucho más difícil hacerlo que, por ejemplo, con los perros. Y, por supuesto, con unos gatos era más fácil que con otros. Pero no me refiero el caso concreto de enseñarles a dar la pata o a sentarse, sino a enseñarles a que no se pueden subir a la mesa, no pueden arañar el sofá, no pueden pedir comida... Por lo tanto, requieren mucha paciencia por nuestra parte y mucha perseverancia. 10. Hay que adecuar nuestra casa a ellos. Tu casa pasará a ser su casa. Y cuando digo su casa, no es que la compartamos con ellos, nuestra casa, sino a que vamos a tener que cambiar un montón de cosas exclusivamente para ellos. Por un lado, las cosas que no queremos que nos tiren. Ya no podremos tener las estanterías llenas de adornos. Dice la leyenda que hay algunos datos que no tiran las cosas, pero pocos los han visto. Tendremos que guardar un montón de cosas en armarios y lugares cerrados en los que ellos no puedan acceder. No podremos dejar cosas frágiles en sitios con un mínimo de altura del cual lo puedan tirar. Tendremos que tener cuidado con dejar cosas que les sirvan como escalera para poder subir a otros sitios a los que antes no llegamos. Del mismo modo, hay que tener mucho cuidado con dejar una ventana abierta, ya que pueden salir por ella y podrían sufrir una caída que les provocaría la muerte, en el peor de los casos. O si no, unas graves lesiones que al veterinario. O podría escaparse y perderse o meterte en algún lío. Cuidado con el canario del vecino. Cuando digo ventanas, también quiero decir puertas y demás lugares que puedan permitir salir de casa. Estas son las 10 cosas malas sobre tener un gato, basadas en mi experiencia. Unas pueden parecer más graves que otras y puede que haya alguna más. Esto no quiere decir que esté en contra de tener gatos. Tengo dos. Pero si eres alguien que no tiene gato y estás pensando en tener uno, ya estás advertido. ¿Estás preparado para superar estas cosas? Si crees que no es para tanto, o te ves capaz de solucionarlas todas, ¡enhorabuena! Estás preparado para tener un gato. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros si no lo estáis y dejadme los comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!